Los filmes de terror nos presentan situaciones extremas, sobrenaturales y en muchas de estas vemos como los protagonistas deben sobrevivir al ataque de personajes humanos o no humanos que los persiguen y asesinan sin piedad. Pero para que una película de terror sea realmente buena se necesitan muy buenos villanos y pocas veces sabemos quienes interpretan a estos monstruos y psicópatas que nos hacen saltar de nuestros asientos. Así que el día de hoy conocerás algunos de los rostros más emblemáticos del género de terror. Comenzaremos este top con el personaje más reciente del mismo. Bunny Arons interpretó al personaje de Balak en la película El Conjuro 2. La mujer dijo sentirse muy feliz de haber interpretado a este mítico personaje que, para muchos, es la mejor representación a un demonio vista en los últimos años. La mujer ya había tenido tres papeles en películas anteriormente, sin embargo, nunca había tenido tanto éxito como hasta ahora. La novia de negro o también conocida como El Demonio, villano principal de la película Insidious, es sin duda uno de los personajes con mejor historia. Y efectivamente, al igual que como se reveló en la segunda película, el personaje de la novia es interpretado por un hombre desde su primera aparición. Joseph Bishara, el actor que le dio vida, aseguró sentirse muy incómodo cuando todos creyeron que, en la primera película, él realmente era una mujer. Linda Blur fue la actriz encargada de darle vida al personaje de Regan en El Exorcista. A diferencia de los mencionados anteriormente, ésta sí se arrepiente de haber interpretado el papel de la niña, pues asegura que hacerlo le generó bastantes traumas y que aún en las noches le cuesta trabajo dormir. Y seguramente muchas personas que disfrutaron de su actuación sufren el mismo problema. Pinhead es una de las criaturas más poderosas vistas en un filme del género de terror. Este apareció en la película Hellraiser y fue interpretado por Douglas Bradley. A pesar de que en la imagen ya se ve algo viejo, para el director de la película, Douglas tenía una belleza extraña, por lo cual decidió que éste fuera la representación principal de esta gran película. Los Extraños seguramente es la película menos conocida de este top. En ésta, el personaje que más logra causar terror al público, es el hombre de la máscara. Aunque sin duda alguna, Kip Wicks, el actor que le dio vida, no se parece en lo más mínimo al personaje. Los niños son una pieza fundamental en las películas de terror. Estos se encargan la mayoría de veces en representar a los personajes que, en el filme, parece que sufren enanismo. Pero en este caso, Wick Davis, una persona que realmente tiene enanismo, fue la encargada de darle vida al mítico personaje de Leopard Town en la película con el mismo nombre. Sin duda a más de uno, este duende le quitó el sueño por más de una noche. Como te dije hace un momento, los niños son una clave fundamental en los filmes de terror. Y Oscar Casas es una de las pruebas vivientes de esto. Este representó al niño Thomas en la película El Orfanato. Curiosamente, el niño dijo que su actuación le daba más miedo que muchas de las películas de terror que él había visto. Jepper's Creepers, o la película El Demonio en español, en su época presentó un concepto totalmente nuevo y original. Un monstruo que aparecería cada 23 primaveras, el cual tiene una vida casi inmortal. Jonathan Brick es nada más y nada menos que el actor que se encargaría de darle vida a este demonio, mejor conocido como el Creeper. Tyler Mayne no solo se encargó de darle vida al personaje de Victor Creed en la película de X-Men, sino que también se encargó de darle vida al mítico personaje de Michael Myers en la saga de películas de Halloween. La increíble altura de este actor fue la clave de su éxito, según las palabras que fueron declaradas por el propio director de esta película. Debbie Chase sin duda es el cambio más brusco que vas a ver en este top. La hermosa joven que estás viendo en tu pantalla en este momento, misma que ahora se dedica al modelaje, fue quien le daría vida a la atemorizante Samara en la película de Laro. En aquel entonces muchos temían que ésta se les apareciera en las noches, tal vez viéndola sin maquillaje cambiarían de opinión. Si quieres una segunda parte de este video, por favor dale pulgar arriba y suscríbete al canal, así podrás ser el primero en disfrutar de ella si es que la realizo. Espero que el video haya sido de tu agrado, muchas gracias por verlo y si te suscribiste a este canal, no dudes que me estarás escuchando. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!